Hola, ¿cómo están amigos? Reciban saludos cordiales de aquí, de Estuyos, de Persis y Simón Salcedo. Y bueno, aquí estoy con mis amigos presentes para hacer música. Más bien aquí agradezco su visita. A mi amigo el gran Toño Villido de Ayacucho. Vamos a venir hasta aquí. Y más bien gracias Toño. Y aquí mi amigo también, Abel, también está aquí. Estamos haciendo la música y espero que les guste esta música que vamos a realizar. Purito Quechua, de mi tierra Ayacucho. La tema interpretado por mi amigo Toño Villido. Una palabrita, Toño. Para todos nuestros amigos este tema que se pueden pasar a ellos. La muestra. La música que se puede pasar a ellos. Ya. Volvamos a... Ahorita. Ya. 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 Eso sí. Es el sentimiento. Ya le hicimos al cerro. En esa guitarrita. Maestro Toño Villido. Esta es mi inspiración. Esta es mi inspiración. Esta es mi inspiración. Una بoda. Esta es mi inspiración. Esta es mi inspiración. Cuando hacíamos y ayudarnos y apartarnos. Ya. Ahora la sobra de la iglesia. Ve besoin de Halloween a la gente. Habíamos B były de hospitalized e oscambios. Que ech ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!